En esta época del año, los angelitos, las famosas meriendas compartidas y cenas entre familiares y amigos, se multiplican y elevan a la mayor potencia. Por esa razón, consideramos que saber manejarse en estos eventos navideños, que van desde el ámbito laboral hasta lo más acogedor de nuestro hogar, es un factor súper importante, por lo que te ofrecemos tips sobre la decoración para eventos navideños. Hoy hablaremos sobre cómo decorar tu hogar. Lo primero que debes hacer es definir el concepto que tendrá la decoración navideña. Y te dejo algunas ideas. Blanca Navidad, tradicional, de metales, rústica, dulce Navidad, Navidad infantil, azulada, ecléctica, hay muchísimas. Una vez que tengas la idea trabajada o definida según tus gustos o los de tu familia, entonces procede a sacar los adornos del año anterior para organizar qué se puede reutilizar y hacer un listado de compras para completar. ¿Por qué? Muchas personas compran adornos cada año sin antes hacer un inventario de qué tienen y qué necesitan. Es importante definir si se va a montar un arbolito o solo adornos, dependiendo de si es una familia con niños, hijos mayores o una pareja recién casada, por ejemplo. A veces pensamos que el arbolito es la parte más característica de la Navidad, pero las propuestas modernas de decoración te permiten crear ambientes navideños sin incurrir en el montaje o compra de un arbolito y a la vez adaptar la decoración a tu espacio. Luego pasa a pulir los detalles, colocar cojines, elementos decorativos, muñecos, floreros con arreglos de temporada, en las zonas sociales de la casa como la sala, comedor, terraza, balcón, baño de visitas y cocina. Si decidiste montar un arbolito para decorarlo, preselecciona cinco elementos. De esa forma no hostigamos el árbol. Por ejemplo, dos colores de bolas distintas, un elemento colgante que no sea bola, un tipo de ramos o cinta y una estrella o ramas para el tope. Para finalizar, no podemos dejar de aconsejarte tener en cuenta realizar todos esos pasos de tu montaje navideño con familiares y amigos para disfrutar el verdadero sentido de la Navidad. Yo soy Nicole Espejo y te invito a que compartas tus experiencias navideñas con nosotros a través del hashtag Navidad con acento, porque tus historias le dan vida a la nuestra. ¡Gracias!